TRIMP TRUMP Este tío, vale, tenemos que tratarle como un rey Trump sigue viciando ¡Está viendo gentai! ¡TRUMP! ¡TRUMP! ¡Está viendo gentai! No, no te vas a ir a pagar, cabrón ¡Déjá! ¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a jugar a internet Café Simulator La parte 2 del gran juego que jugamos hace un tiempecito Y... Cara de taquito Cara de taquito Internet Café Simulator ¡Ah! El nombre de mi cibercafé A ver, Rubius Megabyte Megabyte Café Rubius Megabyte Café Mamitas Club Café Mamitas Club Café Yo creo que es un nombre más viral Y que va a traer a más Público, pero no sé Qué tipo de público ¿Vale? Internet Café Simulator Puedes adaptarte al juego en menos tiempo siguiendo las misiones del tutorial No se preocupen, no son aburridos ni largos Ah, gracias No van a ser como el Pokémon Arceus Me sirve Vale Coño, una casa bastante... Bastante el rollo árabe, ¿no? Sal del apartamento, es mi primer trabajo Vale, esta es la cama en la que estoy durmiendo, tío Terrible, esto hay que upgradearlo ya, eh Necesito una cama como la de Juan Guarnizo Mínimo Vale, perfecto, pues... Parada... Eh, ¿a cuál tenemos que bajar? Vaya su cibercafé, alumno supongo, ¿no? Supongo que será alumno A ver, yo he escuchado algo de que en este juego hay como criptomonedas o algo así Eso también lo había en el streamer simulator este que jugamos Coño, XQC Vale Ah, que puedo empezar pelea, vale Que ahora la gente se defiende, coño Vale, eh... ¿Mi cibercafé es esto? No, esto es un bate de béisbol ¿Qué pasa, primo? Por aquí tiene que... ¿Trump? ¿Qué... qué vergas hacía Trump? Es re caí Hay gente muy rara en esta ciudad, eh Hola, buenas tardes Eh, ¿es esto mi cibercafé? Ah... Mamitas Club Café Oh, shit Cerrado, pues, no te preocupes que lo abro yo A ver... Eh... La electricidad está apagada, vale Hay que encender la electricidad Coge la fregona y limpia tu café Vale, pues vamos a fregar un poquito, a ver Oh, qué gusto Eh... no funciona mucho, ¿no? Ah, vale, son las huellas lo que tengo que quitar, vale Claro, las... las latas y yo supongo que lo tendré que quitar luego, ¿no? Ok, vale Limpiamos esto un poquito Ah, coño Ahora sí que funciona esto Vale Vale, la barra de sucio me está bajando No lo estáis viendo porque tal Pero... creo que si limpio todo esto ya debería estar, eh Limpiamos esto Si no me da TOC y... ya estaría Vale, tenemos la energía aquí, ¿no? Perfecto Comprar carcasa de computadora, monitor, teclado y mouse en Zamazor Vale, me sirve Como que metiéndome aquí, ¿no? Zamazor Crypto ¿Me compro un par de NFTs ya o qué? Es que eso dicen que es el futuro, eh Zamazor, aquí está, Zamazor Carcasa de PC Eh, ¿cuánto dinero tengo? Dos mil O sea, estoy ahora montado en el dólar, vale Eh... voy a ser humilde Voy a empezar siendo humilde porque tampoco... A ver, tampoco quiero comprar la... el peor puto PC de la historia Porque nadie va a venir al cibercafé, ¿sabes? Dios, el PC gamer Mil setecientos cincuenta, chaval Compra cajitas de Counter-Strike ¡Hostia! Podemos intentar hacer un poco de gambling, eh Así podemos comprarnos algo decente Skin case Ay, Dios mío Me acuerdo de esto, tío ¿Cuánto cuesta cada caja? Oh... Voy a comprar una Pero como empiezo a perder dinero con esto Eh... ¿qué coño hago, gente? Voy a comprarme... Una, ¿vale? Una Dos, dos como mucho Si veo que la primera sale mal Compro dos Primero, venga ¿Ah? ¿A que tengo que ir abriendo yo? Ostia, no me jodas Ay... ¿Qué significa esto? Ah, me ha tocado esto de doscientos noventa y nueve Ay... Vale, lo que me he gastado, básicamente Ah, por eso sigo con el mismo dinero, vale Voy a abrir otra Antes ha salido aquí el cuchillo Así que ahora yo creo que va a salir aquí Ay... Cuarenta... Oh, fuck Acabo de perder mucho dinero, tío Ostia, estaba aquí justo, tío Hay cuchillo aquí también, tío Ostia, puta Una más, una más, la última Aquí Me voy a quedar a mil, ¿vale? Me voy a quedar a mil, me voy a quedar a mil Una Cuchillo, cuchillo, te quiero cuchillo Ay, la puta madre Que pariótos, tío Siempre salen aquí o aquí, tío La ultimísima, la ultimísima Ya no me puedo gastar más dinero, gente No me puedo gastar más dinero Ay, 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 ay ¡Ahora sale aquí! Dos Dos como mucho ¿Podéis banear, por favor, al que ha dicho que había cajitas de counters? Gracias A ver, pues entonces tenemos que empezar con comienzos humildes, gente Añado esto al carrito Teclado Voy a comprar más pocho, la verdad O sea... Voy a comprar un monitor bueno, ¿vale? Para que parezca que... Sí Que va bien la cosa en este ciber Y mouse Ostia, esto no se lo puedo dar a mis clientes, gente Que esto tiene roña Esto tiene cum Lo voy a comprar por lo menos el de oficina, ¿sabes? Este que es el típico de ciber A ver cuánto me va a costar la broma 323, vale Es un buen comienzo Es un comienzo humilde Espera a que lleguen los productos, ¿vale? Espera a que lleguen los productos, vale Amazon Uy, este tío tiene una pinta de malardo Que flipas Ah, que tengo que abrir el ciber Ah, claro, que está cerrado, espérate Y como lo... Ah, aquí, vale, vale, vale Es un termómetro Ah, para medir el COVID Ostia, un heck en camello, chaval Camel Prime Que guapo Ah Vale Espera un momento, vale Estos son mis paquetes, ¿eh? Esto, 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 esto Vale, vamos a colocarlo No me robes, cabrón Computer Vale, espérate Voy a dejarlo todo dentro Que este tío me está dando mal rollo Vale, aquí el tecladito Aquí el PC Gamer Y ahora aquí El ratón Que no hay mouse pa des la putada, ¿sabes? Pero bueno, me sirve Y... Wow Ahí está, gente Espera a que llegue el primer cliente Let's go Eh, eh, eso es un potencial cliente, ¿eh? ¿O qué coño es esto? Sé todo lo que pasa en esta ciudad, hombre Eres el propietario del nuevo Cielo Café Aplastaron al hombre Que trabajaba en el café antes que tú Si se llevara bien conmigo Esto no le habría pasado Si quieres construir una plataforma minera Bitcoin en esta ciudad primero Tienes que pagarme el dinero de la licencia, hijo Vale, se la pago Pasa por mí de vez en cuando Parece que nos llevamos bien contigo Ahora puede comprar la herramienta BTC Miner si lo desea Eh, me renta, gente, me renta Me renta Vamos a tirar más a ricos por internet Vale, comida, esto pa' luego Bill, mail, fruit slot Hay slots también, tío, ay La cabeza aquí Voy a apostar unos... ay Veinte, vale, veinte Solo voy a apostar veinte Solo voy a apostar veinte, gente ¿Esto qué significa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Aaaaaaah! ¿Por qué acaba de ocurrir, gente, por favor? Que alguien me explique por qué Tiene que funcionar, tío Sigue funcionando, parece ser, eh Parece ser que sigue funcionando, gente Ay, sigue funcionando menos mal Un antivirus necesito, ¿qué dices? Spotty, STEM Miner Aquí está el minero Virus ese, un escáner de virus que revela incluso el software más malicioso Me sirve, será gratis, ¿no? Warcry, el mejor juego de MMO del mundo Descárguelo Ahora que comienza a ganar dinero real Ostias Play to earn, chavales Me recuerda mucho al streamer simulator, tío Es que todos estos juegos son igual ¡Eh! Mi primer cliente Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Siéntese usted Eh, perdón por el desorden Acabamos de tener una pequeña explosión Vale, el cliente le envió una solicitud para encender la computadora ¿Cómo coño hago esto? Café soft ¡Oh! Vale Lo está usando, ¿no? Primero tengo que completar la configuración ¿Qué? Ah, peticiones, vale, vale, aquí No se ha pirado, tío, porque no le he hecho caso Fuck ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Hijo de puta! Te has sentado, esto ya me tienes que pagar 5€ mínimo, eh 5€, dámelos, cabrón 5€, cabrón 5€, cabrón Los putos 5€ Plata o plomo La aplicación Peticiones, vale Aprobar Una hora De puta madre Has completado las misiones de tutorial Ahora puedes jugar libremente Si quieres puedes realizar algunas misiones caminando por la ciudad Perfecto Vale, la primera persona que disfruta de Matrix No, la Deep Web no, eh Que me van a meter en un problema por tu culpa, cabrón No te metes en páginas raras, eh ¿Cuánto me paga por hora? 36 por hora, creo Vacío, ya se va Ah, joder, es una hora rápida, vale, me sirve Un cliente se escapa sin pagar tarifa Una polla Una polla Una polla ¿Dónde coño está mi bate? Hijo de puta Si que se ha ido sin pagar, eh Tú Eh Eh Hijo de puta Ahí está, 36 pavos Fucking go, bitch Vamos a activar ya la minera de bitcoins, vale La Crypto Bro Minar Aquí, Miner Potencia minera, 0 mhms Nuevo trabajo recibido, Oxecol El código que se puede utilizar para minería, Evelskel No se puede alcanzar mhs Necesito más potencia minera, tendré que comprarme una gráfica decente, gente Vamos a escanear a ver si hay algún virus en el PC Descarga Stem Ah, vale Hey, que pasa, hombre Tenemos una nueva petición de este hombre que quiere estar aquí sin límites, perfecto Hombre barra mujer, a ver que páginas ve Ah, está viendo Youtube Ah, chica humilde, chica humilde Vale, gracias, gracias por no meterte en la web y joderme la vida ¡Caco! Voy a limpiar esto, eh Bueno No, 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 no te preocupes No te preocupes, señora ¿Por qué no se apaga, tío? ¿Por qué el coño no se apaga, tío? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? ¿Qué le pasa a PC? ¿Estás viendo cosas muy hot o qué? No Vale, no hay ningún virus para decirse, perfecto Pues Warcry Classic, esto creo que puedo ganar dinero jugando a esto, eh, gente Hostia, he currado What? What? Qué guapo O sea, que puedo farmear dentro de un juego para ganar dinero ficticio, esto es increíble, tío El futuro, eh Eh, la señora esta me ahora ha pagado, ¿no? Se está yendo, la estoy viendo, la estoy viendo Espero que me haya pagado Me ha pagado, ¿no? Eh Ok, puta mierda, jodido ¿Dónde, dónde veo en plan el dinero que recibo? Aquí, 211 tengo, eh, 211 dineros Yo sería tan feliz si me tocara un cuchillo, tío, es que me lo merezco, la verdad No tengo dinero para esto, gente Sería increíble que me tocara una aquí Sería, vamos El acabose Vale Ah, que me queda 68, tío Fuck, estaba al lado, tío Ah, ostia, 135 Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Fuck Hostia, pero si aquí no toca nada Vale, espérate, eh, petición Perdona, señora Ahí está, aprobar Vale, minero Virus escáner Foods My café Aquí tengo como dos cosas No me jodas, tío Espérate un momento Es que son las ratas que están Ah, me quieres pagar Gracias, hombre Espera un momento, la otra no me ha pagado La hija de su madre no me ha pagado ¿Dónde coño está? Yo recuerdo las caras, eh A esa puerca no la voy a volver a invitar a este cibercafe en la vida, te lo digo Trump Este tío, basta Este tío, vale, tenemos que tratarle como un rey, eh Vamos, entiéndete, cabrón No, booty Por Trump, Trump, por favor, necesito Necesito el dinero de este hombre Por favor, rápido, rápido, rápido Por favor, por favor, por favor Corre, corre, peticiones a probar Oh, bien Caliente el interior Quiero que esté caliente la próxima vez que venga Un cibercafe sin... Ah, vale, son reviews Un cibercafe sin juegos en el interior ¿Cómo que sin juegos, bobo? ¿Me tengo que bajar Steam? Stem Descargar Claro, es que pensaba que ya tenía juegos Pero que no tiene sentido que no los tenga Trump sigue vici... ¡Está viendo Gentai! ¡Trump! ¡Trump! ¡Está viendo Gentai! No, eh No te vas a ir sin pagar, cabrón No te vas a ir sin pagar ¿Vale? No te vas a ir sin pagar ¿Vale? No te vas a ir sin pagar Además tú rata ¿Dónde estás? Ahí está Cabrón, que tienes dinero Que cagas dinero, cabrón Dame, dame, dame Puto dinero, cabrón No, polla Te vas a poner a la lucha en la lucha de esto de puta Toma ¿Y este tío? What? Homie, 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 homie Homie, espérate, homie ¿Dónde está mi bate? Esquivo, esquivo Esquivo Leo tus... No era este, no estaba fumando A lo mejor era este y ahora sí está fumando después de la pelea ¿Lo vas a seguir sin pagar, cabrón? Vas a tener la audacia Pero bueno ¿Por qué no puedo atacar? ¿No me deja atacar? ¡No puedo atacar! Pero bueno, ¿cómo esquiva el cabrón? Vale, vale, ya paro, ya paro, ya paro Ya paro, ya paro No Vete, aléjate A ver, Tosa Coin Simulator No, Ciber, necesito un juego caliente Skin Royale, necesito este Este es muy popular Lo voy a comprar Y no tengo dinero para más, sinceramente Así que, F Me voy a mi casa A descansar A lo mejor durmiendo Me dan dinero No tendría sentido Pero imagina Esta es mi casa Una hora gratis Squid Internet Café Hijo de puta Lo tienes bien montado Lo tienes bien montado Hijo de puta Hijo de puta Están todos viciando aquí XQC está aquí viciando también ¡Es XQC! Es él Lul A ver Y esta Que es Pokémon ¿Puedo joderle la vida a este hombre? No puedo Vale Ya vendré Ya le cavaré algún día al chiringuito Vale, voy a cerrar la puerta Y Adolf Mir Que necesito descansar No sé por qué Pero bueno, para guardar la partida Por lo menos It's something Amigo Hay un vagabundo Entrometiéndose en nuestro negocio Te haré un favor Si lo golpeas por mí Dice familia En la camiseta del nombre Siempre uso la camiseta blanca Sin mangas Y es calvo Vale, camiseta de Familia Blanca y calvo Camiseta blanca y calvo Camiseta blanca y calvo Espérate un momento Camiseta blanca Calvo Ok, tío Esto neto, tío ¿Qué es este juego? Lo siento mucho, tío Lo siento mucho Pero ha llegado tu momento ¡Mir, mira cómo se pone chulo! ¡Ey! Esta es la vela del año Esta es la vela del año ¡Hijo de puta! Lo aguento Corre, corre Cierra, cierra, cierra Llamadme pussy Llamadme lo que dais Aquí me quedo Aquí ¿Qué? ¿Qué? Esto no es muy familia de tu parte Esto no es muy familia de tu parte ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! Can't stick around Have to keep movin' on Guess what lies in...